Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala de teoría económica o también a la sala de debates o a la del corazón de las tinieblas. ¿Por qué? Porque vamos a analizar en este vídeo dos conceptos que están muy unidos con lo que es la democracia, la libertad, la política, la economía y el desarrollo de los pueblos. Y que muchas veces la gente los confunde básicamente porque quien los debería utilizar de forma eficiente no lo hace, no sé si consciente o inconscientemente, y eso lleva a error. Me refiero a los términos de igualdad y equidad. La igualdad se utiliza o se debe utilizar cuando tratamos y referimos a procedencias, gustos, creencias, religiones, etnias o el género. Todo el mundo, todas las personas por el mero hecho de haber nacido deben tener igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a los derechos humanos, igualdad de derechos y oportunidades y igualdad de capacidad y de posibilidad de ser feliz. Cuando por cualquier razón no todo el mundo tiene esa igualdad o esa capacidad para ser igual es cuando entra en juego la equidad. La equidad ya tiene un aspecto más ético y más moral. Implica que hay que ayudar a las personas a llegar a unos mínimos determinados en función de las carencias que tengan. Luego os voy a poner un par de dibujos que encontré en la red y que reflejen bastante bien la diferencia que hay entre igualdad y equidad. El problema es que cuando los políticos o algunos medios de comunicación confunden esos términos, en la mayor parte de las ocasiones lo hacen perversamente, la gente cree que equidad y igualdad es lo mismo. Por ejemplo, los impuestos no pueden ser igualitarios. Los impuestos tienen que ser equitativos. De manera que quien más tenga debe pagar más. Por ejemplo, un impuesto que no es equitativo, que es igualitario y es una vergüenza es el IVA. El impuesto sobre el valor añadido. Además en este caso, en el caso en el que está un 21%. ¿Por qué? Porque de momento todo el mundo tiene que comer, tiene que beber para poder vivir y algunas personas tienen más capacidad para comer y para beber y para llenarse la panza que otras. Y esos otros que tienen menos posibilidades tienen que pagar de igual manera el impuesto sobre el valor añadido. El impuesto sobre la renta debe ser más progresivo de lo que es el impuesto de propiedades o de patrimonios o el impuesto de sociedades de la misma manera. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que no puede ser un impuesto igualitario porque quien gana 1.000 euros no puede pagar lo mismo que el que gana 50 o 60.000 o 100.000 euros. Luego, a partir de cierta cantidad, tiene que haber una equidad, una progresividad para que luego exista un reparto equitativo y todas las personas puedan llegar a una situación de igualdad que permita a todos ser felices. El término de equidad también se puede mal utilizar cuando algunos dicen que igualdad y equidad es lo mismo, lo que implica que hay que dar a la gente lo mismo independientemente de lo que haga esta y la otra moneda de lo que decimos anteriormente. Por ejemplo, si uno es profesor no puede poner a todo el mundo un 5 porque habría un agravio comparativo con la gente que más estudia o con la gente que no estudia, entonces no podríamos poner un 5 a todo el mundo. Luego sigue un ejemplo de cómo la equidad es importante en una sociedad. Equidad de reparto implica que todo lo que se recoge sea repartido entre las personas para conseguir una igualdad. El ejemplo os lo voy a poner ahora con dos fotos que están en internet y que reflejen claramente lo que es el principio de igualdad y equidad. La equidad tiene un componente ético que no tiene la igualdad. La igualdad tiene un componente genérico, social, demográfico y de procedencia que a lo mejor tampoco lleva a la equidad. La igualdad es igualdad de oportunidades para todas las personas y la equidad es cuando no se consigue esto de forma natural que, por ejemplo, el Estado lo consiga con intervenciones públicas. El ejemplo que os quería poner es el siguiente. En la imagen de la izquierda sería una igualdad, a todas las personas les ponemos un cajón, con lo que el pequeñín que está ahí a la derecha se quedaría sin ver el partido. Y en el otro caso es equidad porque en función de lo que cada uno tiene le corresponde una parte de manera que pueda ser dignamente feliz. Y aquí tenemos otra imagen que sería esta en la que vemos que ante un mismo problema, existe un mismo problema, un muro, un muro social, un muro económico, un muro del que sea. Esto sería si la solución óptima sería dar a todo el mundo lo mismo, que vemos que no es la solución óptima. Y en este otro caso la solución óptima sería una opción, a ver si lo vemos mejor de esta manera, me gustaría que se pudiese ver, que sería en la que, a ver, ahí está, a cada uno en función de lo que necesita. Como veis, el concepto de equidad e igualdad no son para nada lo mismo, aunque algunas personas pretendan que sea igual. Bueno, espero que os haya quedado una idea bastante clara, referido sobre todo al tema de los impuestos, al tema de los repartos, al tema también de lo que son los sueldos o los salarios de necesidad, lo que es el tema de las brechas entre grupos de las economías. Y, por ejemplo, así como algunos periodistas como Marguenda o Eduardo Inda creen que equidad e igualdad debe ser lo mismo, bueno, pues para nada. Uno es la igualdad para acceder y otro es la equidad en el reparto o la posibilidad de que quien por cualquier razón no puede llegar a esos mínimos que pueda hacerlo con la ayuda del Estado. Como siempre, muchas gracias y hasta otra ocasión. Un abrazo.